Contra toda especulación anterior, los vecinos que residen en el entorno del Estadio Tierra de Campeones manifestaron que no hubo grandes molestias por los cortes de tránsito y sonidos derivados de la realización del Festival Verano Iquique 2011. A mí no me molestó para nada, estuvo con buena artista, no hasta muy tarde, así que no, ningún problema. Vinimos al festival pero cuando no pudimos ir, lo escuchamos súper bien. Se escuchaba bien, no, y en molestia nada, no es nada, estuvo bien. Los menores también fueron parte de este evento veraniego y se acercaron a alguno de sus ídolos. Estuvo bien, estuvo bacán, y me gustó. Los ensayos de la mañana y los cortes de tránsito son dos aspectos que sí afectaron a los vecinos, aunque aceptan las dificultades por el aporte de esta actividad al turismo local. El cierre de las calles nos tuvo mal, lo que sí es el sonido en la mañana. La mañana eran siete y media, ocho en la mañana y empezaban a hacer pruebas, así que uno tenía que levantarse a esa hora nomás. Y aparte que uno se acostaba tarde, al levantarse temprano el sonido molestaba. El corte de tránsito un poco porque fue muy temprano, pero lo demás, no. Todo bonito, todo bien organizado. ¿Las ruedas sonido en la mañana? No, es que fueron artistas que a uno les gusta y que no los tenemos nunca. O sea, ¿qué va a ser un día, dos días? El cierre fue en la tarde, cuando ya empieza a llegar la gente. Eso nos afecta un poco las ventas, pero igual estuvo bueno. El día jueves fue un poco molesto, porque hubo muchos ruidos, muchas zonajeras de vidrio, pero los otros días no, nada, ni una molesta, al contrario. Esto le hace un ras a Iquique para que las, yo digo que la ciudad tenga más turismo. La seguridad y preparación dada al evento también tuvo una valoración positiva de los vecinos, coincidiendo con la opinión de los organismos policiales. No nos afectó en nada, todo lo contrario, para nosotros fue novedoso. Fue súper novedoso porque llevamos poco tiempo en este sector, así que, pero todo, todo, carabineros, se portó súper bien acá, todo muy ordenado. Fue maravilloso, arreglaron las calles, pintaron, todo estaba limpiecito, o sea, para la ocasión. Ha sido una jornada bastante tranquila, en términos de orden público, registramos 10 detenidos solamente en estos dos días de trabajo, y en este tercer día aún no registramos detenidos. El comportamiento del público ha sido excelente, y la organización también ha cumplido con los estándares de seguridad que nosotros le exigimos en su oportunidad. Carabineros desplegó 150 efectivos para cada noche, estimándose una asistencia de público cercana a las 14.000 personas el primer día, 10.000 la segunda jornada y 11.000 personas en la noche final.